Música Con los negocios inclusivos ganamos todos y aquí en Puerto Maldonado, la comunidad nativa Infierno gana con el apoyo de SNB y Rainforest Música Los negocios inclusivos son iniciativas empresariales donde sin perder de vista el objetivo de generar utilidades, que es por lo que nace cualquier empresa incorpora en su cadena de valor a las comunidades de menores recursos Rainforest Expeditions con la comunidad de Infierno ya viene sosteniendo una relación desde hace 15 años Lo que hicimos fue desarrollar, fortalecer la organización comunal que estaba reflejada en una empresa que se llamaba Bahuaja Expeditions y cómo podíamos hacer que esta empresa sea más fuerte organizativamente al mismo tiempo que pueda tener más productos que ofrecer Música Ofrecemos todo servicio referente a la selva, tanto de naturaleza y de cultura El futuro es generar ingreso económico, tener mejor calidad de vida pero fortaleciendo nuestra identidad, protegiendo nuestros recursos y más que todo generar un futuro sostenible para nuestros hijos Música Nos capacitan en guías, todo lo que es personal para mozos, cuartelería, cocina y todo lo necesario Este punto es la parte de la reserva comunal, en ese punto nos encontramos ahorita El lago Trechimbana, la torre son los puntos más altos de satisfacción del pasajero Lo que ofrecemos son servicios turísticos, son recorridos de circuitos turísticos con guías locales En esta época estamos en la temporada alta que tenemos por noche llegamos como 75 pasajeros Se les ha dado curso de inglés, se les ha dado curso de guías también temas relacionados a selva pero también se han elaborado materiales de capacitación entre estos tenemos la wiki guías Este es el material impreso, sin embargo es una plataforma virtual en la que los navegantes pueden entrar y pueden encontrar información Música Con la ayuda de DSNB que nos están dando es que se ha visto hacer una casa y traer más pasajeros o turistas como turismo y pensando Música Llevamos turistas de todas partes del mundo a conocer la selva y de esa manera le damos un poco de valor al bosque SNB nos permite acceder a recursos y conocimientos que normalmente una empresa a los que normalmente una empresa de nuestro tipo tiene dificultad para accedernos Va desde cómo engranarse con cooperación técnica internacional hasta conocimientos que traen de empresas que hacen cosas parecidas a la nuestra pero en rubros totalmente distintos Música Hemos trabajado fuertemente con los guías de la comunidad en temas de guiado específicamente relacionado a la fauna y flora de la zona les hemos proporcionado todas las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer un buen guiado con los turistas Adicionalmente al tema de guías hemos trabajado mucho todo lo que son proveedores Este logro más grande dentro del proyecto ha sido todo este desarrollo que hemos tenido en Ñape Se ha creado una empresa que se llama Bahuaja Expeditions que es la empresa propia de la comunidad Música Música